...la situación, Jesús y tu amado, que altramos, que es el que vivimos, que es el que vivimos. Jesús abre el orado para que lo crezca. Es bien consciente de que está viviendo y por eso su dolor está profundo. Pero por encima de su creyente está la actitud de la cremosidad y de la entrega total, la entrega más grande que puede existir. Jesús da la vida, su vida por nosotros. Lleva los ojos y trata de criticarte por un momento con lo que puedo sentir Jesús, en ese momento en el que al final estaba tan posible. Acompañarte en esta azar a la luz, Jesús, es moverte como fracasado. Señor, nos atraes que a ti como el imán, hace como el ángel viejo. Te abandonaron y te hizo un sultado, te clavaron y te traspasaron. Pero después de muchos siglos, nosotros, Señor, seguimos creyendo en tu triunfo, por la luz y el amor. Sabemos, ese doble madero es el trampolín, que en el amanecer de nuestra vida nos disparará hasta la eternidad. Que reslombremos desde lo alto de la luz, ese horizonte de las grandes afanas que realizamos a favor de los demás. Que brille el sol de la fe, en aquellos instantes donde solo vemos asurdo aparente, angustia o desilusión, e incluso, Señor, que brille el sol para aquellos que nos travan en abundantes maderas.